Música Después de haberme brindado la dicha de tu presencia Vida te ha sobrechado su miedo me armando El corazón destrozado sucia nuestra conciencia Porque te amé por venencia de ver el sol y el calor Sabes que tras tu partida hay llorándote vivido Y olvidarte lo he perdido vuelve fuerte mi querida Con tantas penas sufridas quiero recobrar la charla Porque querida te anda ayer mi pobre vida Música Música Solo de aquellos besos quedó en mis labios cerrados Te acuerdo en el beso de mi amante de corazón Esos instantes pasados de esa evocación querida Música 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 Muchas gracias.